A continuación, el secretario general iberoamericano procederá a entregar el trofeo a la Organización Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Recoge el galardón la señora ministra, doña María Fernanda Campos Avedra. Quiero remarcar que la señora Campos ya recogió el máximo galardón del premio iberoamericano en la cumbre de Estoril otorgado a la organización de la que era presidenta entonces, que era la Cámara de Comercio de Bogotá. Por esa razón, le rogaría a la señora ministra y al secretario general que permanezcan, porque queremos hacer una distinción especial a la señora ministra, ya que es la única dirigente en 14 años del premio que lo ha ganado con dos organizaciones distintas, una pública y otra privada, en su máxima categoría.